Sí, mira, efectivamente el día sábado tuvimos un operativo conjunto entre Gobernación, Seguridad Pública y nosotros sobre lo que fueron los permisos para las serenatas del Día de las Madres. Bueno, se respetó bastante esta situación. Sí hubo ahí ciertos detallitos en algunas zonas donde personas con estereos o convivencias que tuvieron entre ellos. No hubo la necesidad de aplicar ninguna sanción y mucho menos de la fuerza pública para parar estos eventos. La gente muy consciente se necesita. Sí, es un aumento en la movilidad aquí de la ciudad y bueno, esto genera algo temor debido a que esta semana es la semana más fuerte, es el pico de la pandemia donde se tiene estimado que pudiéramos tener el mayor número de contagios que, si bien es cierto, se reflejarán dentro de dos semanas. Es donde estarían ya reflejándose en una o dos semanas los síntomas o los casos del contagio. Entonces vamos a estar muy pendientes de esta movilidad. La gente sigue sin respetar, como puedes observar, la sana distancia en algunos puntos y siguen aglomerando algunos negocios. Y la situación es de que ya no depende de nosotros. Hay muchas situaciones que son de carácter estatal, inclusive federal, donde ya no queda a nuestro alcance. La verdad, seguimos con el exhausto de la ciudadanía, con los ministros sanitarios, pero aquí ya están nuestras instituciones o otros órdenes de gobierno que tuvieran que entrar de lleno a eso.